De todo, la verdad que el placer y el gusto es nuestro de recibirte en la estación experimental acá del INTA Reconquista. Como siempre, ya sos un amigo de la casa, así que la verdad que un gustazo. Muy buena pregunta en tiempo de pandemia del INTA, más firme que nunca. La verdad que fue todo un desafío continuar con todas las actividades, pero como repartición pública o de empleados del Estado, como lo llamamos de alguna manera, siguió, continuó al pie del cañón durante todo este año de pandemia, claramente con el protocolo correspondiente, el protocolo que INTA de alguna manera instaló a nivel nacional, teniendo en cuenta todos los requisitos que eso implica. Nosotros desde INTA continúan las actividades tanto de investigación como de extensión, porque consideramos que son actividades críticas dentro de lo que es la generación de información, y bueno, es un sector, el sector agropecuario, que sigue trabajando, y nosotros como INTA, vinculados al sector, tenemos que estar presentes acompañando al productor, o al sector productivo, en este caso regional. Ustedes viven de vinculación en vinculación, digo, se vinculan con instituciones que ya sean del orden privado o del orden estatal, y ¿cómo se da en estos tiempos esa? Bien, buena pregunta. Mirá, en este año, que coincidió justamente con el primer año de gestión, estoy a cargo de la dirección, Sí, con la pandemia, nos trazamos dos ejes de la gestión, una gestión interna y una gestión externa. La gestión externa tiene que ver con lo que bien nombrabas, que tiene que ver con las vinculaciones. Nosotros tenemos vinculaciones con el sector, otra parte del sector público y del sector privado. Las vinculaciones lo que nos permiten es generar un espacio de crecimiento y de desarrollo compartido, con objetivos compartidos, desde, no sé, el desarrollo de una máquina, desde el desarrollo de un espacio de capacitación, del acompañamiento a un grupo de productores, el desarrollo de un software o lo que nos imaginemos, ¿no?